Música Quieren a la ecuatoriana, claro que si vamos a enviar a la ecuatoriana Ahorita entran a este tema, señores, dos temas, ok Otra vez empurré, dice saludos para Bago, Nati, Sandy, hasta Los Ángeles, California Gatuta, ese pequeño Daniel, hasta Chomaca, sabe, ahí está Saludos también para Nicolás Villalba, por supuesto Ya les brotó el camote estos canijos Un saludo también para el amigo Jovan, que anda enamorado, por supuesto También para él y todos los amigos, le echamos cuenta de él Vamos con el robrito musical, nos vemos más, dice Tú eres mi ecuatoriana, venga, vámonos Sale, el tema que nos están pidiendo, vámonos, ecuatoriana ¡Lorenzo! En tu historia más yo te conocí En un café en la ruta en el de New York Yo quisiera llegar a tu país Vivir juntos como manda Dios Señor Víctor Ya la vi ¡Oh, ya! Soy un poblano que te quiere a ti Qué hermosa que te quiere a ti Llego Ecuadoriano me convertiré Por una dama que siempre amaré Eres tú, ecuatoriana, de mi amor Lucho por la vida, por tu corazón Eres tú, ecuatoriana, de mi amor Te lucho por la vida, por tu corazón Y yo amo Mangosa Bien buena Puro contagio ¡Suscríbete! 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 que la gente que se quiera poner en contacto pueden mandarnos sus correos, sus correos electrónicos a través de chavosjg arroba puebla punto com lo facilito que está es chavosjg arroba puebla punto com, correo electrónico y la página oficial es www.oramiresrecords.com www.perdón ramiresrecords.com ramiresrecords.com ahí está la página oficial, ahí pueden bajar los videos, pueden ver las vidas donde estaremos presentando nuestros dos últimos meses en la gira de los Chavos JG, Jimmy ¡Gracias!